Diputados locales llaman a la unidad entre el Gobierno del Estado y la alcaldesa del municipio de Solidaridad, Laura Bernstein Navarrete, la cual se quejó de una vulneración a su municipio al aprobarse una ley de fuerza excesiva por parte del Estado, ley que el Congreso tiene en su haber. El diputado local Jesús Etina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, dijo que la alcaldesa está equivocada en sus declaraciones. La presidenta municipal está equivocada, el tema que manifiesta en que se está violentando la Constitución en el caso del mando que toma el Ejecutivo Estatal en las situaciones extremas, en las situaciones de fuerza necesaria, que pueda ejercer el mando de manera provisional, limitada en nuestro Estado, en cualquier municipio. Y también la Constitución Federal la establece en el 115, si no me equivoco, en donde también le permite al Ejecutivo hacer este tipo de situaciones. En tanto, el diputado local por Solidaridad, Juan Carlos Pereira Escudero, externó que hace falta diálogo pues ante este tipo de situaciones, los que salen perdiendo son los ciudadanos que requieren de seguridad total en cualquier momento. Como en otros municipios se ha dado el caso, tenemos una emergencia en cuestión de seguridad, creo que ya vivimos momentos críticos, se ha dado el tiempo suficiente para que haya respuesta, y yo lo que te podría decir es que lo que mejor va a ayudar a que hayan respuestas positivas o resultados positivos en el actuar policíaco es el trabajo en equipo, el trabajo en equipo que debe tener el Estado, el municipio y el legislativo. Yo lo que invitaría es al diálogo, a sentarnos y a tomar decisiones que lo único que tengan, el único objetivo que tengan es el beneficio de los ciudadanos de un municipio que era de los más pujantes, no nada más a nivel nacional, sino a nivel latinoamérica, y hoy poco a poco, por distintas circunstancias, se está viendo manchada esa imagen, y lo que hay que hacer es entrar y salir al quite todos juntos, como ciudadanos, como quintanarroenses, cada uno en la representación de la investidura que tiene y haciéndolo de manera adecuada. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.